La comba por afuera. Mirá. Que se fue la pelota. Se fue la pelota. Pero, ¿eso es lo que cobra Lustó? Da saque de arco. A ver, Lustó, mirá, mirá Lustó. ¿Dónde se va la pelota? Lustó, Lustó que cobra. Saque de arco cobra. Se fue. Ah, se fue. Que se fue. Ah, se fue. Porque si no era córner. Escúchame, en ese centro, en esa imagen que se ve ahí, no se ve que se va la pelota. Mirá, ahí lo tenés. La comba, sale primero. Sale y entra. Mirá. Esto es tecnología, ¿eh? Ponemos la pared, como si fuese un alambrado, y está fuera la pelota. Y mirá Lustó, ¿qué es lo que cobra? ¿Por qué no cobró penal? ¿Por qué no fue al bar? Mirálo, Lustó, mirálo. No, porque, mismo, Gustavo, si no hubiera cobrado penal, tendría que haber cobrado córner. Mirá, mirá. Se fue, ¿ves? ¿Lo marcó el juez de línea eso? Lo marca Lustó. Está bien, pero se lo tiene que indicar el juez de línea.